La batalla final por Kiev, la capital de Ucrania, ha comenzado. Las fuerzas rusas atacan con redoblado esfuerzo a las defensas del ejército ucraniano, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky asegura que Moscú envió nuevas tropas tras perder cerca de 31 de sus batallones a manos de las defensas de su país, lo que representaría una de las más grandes pérdidas del ejército rojo en décadas. Los civiles desesperados buscan salir de los pueblos y las ciudades, mientras que los esfuerzos diplomáticos se redoblan para conseguir la liberación del alcalde de Milutopol, que habría sido secuestrado por las fuerzas de invasión. Por lo menos 200 personas protestan en el sur de la ciudad de Milutopol, que ahora se encuentra en manos rusas, para conseguir la liberación del alcalde Iván Federov. El presidente Zelensky aseguró que su país seguirá luchando, pero clamó por el establecimiento de corredores humanitarios tras dos semanas de ataque ruso. Ya son dos millones y medio de personas que han abandonado todo, sus pertenencias, sus casas y su país para huir de la violenta guerra planteada por Moscú. En todas las ciudades escasean los medicamentos, la comida y el agua. El panorama puede ser peor con la ofensiva lanzada durante las últimas horas por los rusos en Kiev, y aunque Rusia lo niega, se cuentan por miles de los civiles muertos en los ataques. Los esfuerzos de la comunidad internacional por aislar económicamente a Rusia continúan, mientras los rusos amenazan a la Unión Europea por cobrarle hasta el triple por el combustible, el gas y la electricidad que les vende desde hace décadas.